¿Qué es el campeonato de entrenamiento cronometrado? 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 Comentame también los detalles de esta competencia porque es importante para aquellos que todavía no han competido y que si quieren animar, ¿cómo es la metodología? Bien, estas competencias son por equipos de 3 integrantes como mínimo y 5 como máximo. Es una contrarreloj, o sea, individual por equipos. Cada equipo sale junto y el tiempo del equipo se lo da la quinta rueda o el tercer corredor. Es el que le da el tiempo al equipo, por eso tienen que trabajar para que lleguen 3 o que lleguen lo más rápido posible esos 3. Pueden fichar más gente por un tema de que por ahí no pueden venir a competir, pero solamente pueden participar 5 el día de la competencia. Hemos tenido fichajes de hasta 10 participantes por equipo, pero solo ese día pueden correr 5.